Hoy haremos la tan ansiada granja de slimes Hola a todos, yo soy Rogamer para quien no me conozca Así que por favor prepara tu snack Minecraftiano favorito, tu pasión favorita Y espero que disfrutes de este gameplay Y soy mi gente, hoy vamos a hacer La granja de slime En pantano Sin la necesidad de vaciar un chun Y para ello ya estamos aquí en los caminos del nether Necesitamos ir Con un barquito hacia el portal Del pantano, pero mientras vamos Les quiero platicar En el episodio pasado, que por cierto si no lo has visto Te invito a que hoy así lo veas Estuvimos explorando la ciudad antigua Dije que fuera de cámara iba a explorar Un poquito más para ver si encontraba La plantilla del silencio, no la encontré Es decir que esa plantilla Tiene solamente un 1% de probabilidad De que nos salga en los Cofres de la ciudad antigua Todavía me faltan algunos que otros cofres Por verificar, a ver si Da la suerte y me sale ahí Pero sinceramente lo dudo Mucho, pero bueno mi gente, no pasa nada No pasa nada, seguramente A lo mejor, es que quiero Quiero esa plantilla, te lo digo de verdad La necesito, si no la encuentro En los cofres que me restan De la ciudad antigua, a lo mejor Y estaré buscándola fuera de cámara Y cuando me salga, pues les pondré Un clip, vale, pero bueno Vamos directamente aquí Este es el portal hacia el Pantano Y vamos a hacer esta locura de granja Que es bastante, bastante buena Por cierto, está lloviendo Y la zona en la que lo vamos a hacer Está prácticamente Aquí al ladito Ahí donde hay una cama Pues precisamente Aquí la vamos a hacer Y también hay como lo que vienen Siendo los sapos o las ranas Llámalo como quieras Pero me los voy a quedar A ver si puedo Vale, pum Los pongo por aquí Para que no No se vayan más lejos Los dejaré ahí De momento Pero bueno mi gente Aquí en este pequeño laguito De atrás Es donde vamos a hacer La granja de slimes Y aquí están Todos los materiales Que necesitamos Para esta Granja Principalmente Lo que más importa Son los hongos café Que por cierto Si no sabes Cómo conseguirlos Te estaré dejando Aquí una etiqueta Con la granja De hongos marrones Que yo ocupé Para conseguir todo Cabe destacar Que estos no son Los materiales exactos Hay más Pero siempre he dicho Que es mejor que te sobre A que te falte De todas formas Les estará apareciendo Aquí mismo La cantidad exacta En stack De los materiales Vale, hemos dormido Es de día Y aquí tenemos Lo que viene siendo El centro de este lago Tampoco digo Que sea perfecto Pero he de decir Que si o si Debería ser En un lago Para que sea Lo más eficiente Diría yo Y sobre todo Hacerlo al ras Del agua Porque Nuestros hongos Deberían de quedar Arriba del bloque Que tengo aquí Detrás de mí De tierra Flotando Porque los hongos Deben si o si De quedar En la altura 68 Porque si no No aparecen los slimes Dicho esto Vamos a empezar Con nuestro sistema De almacenamiento Y lo voy a poner En esta dirección Yo creo No, en esta dirección Entonces Colocamos lo que viene siendo Cofre doble Dos cofres dobles Perdonar Luego Colocamos dos tolvas Arriba Y detrás de estas tolvas Conectamos otras ¿Vale? Y tendría que ir quedando De esta manera Estando aquí arriba Hay que colocar Bloques temporales En este caso Van a ser de tierra Porque después Tendremos que usar Los bloques de magma Hay que irnos Cuatro bloques A cada lado Desde este Una Dos Tres Cuatro Nos vamos al otro lado Y hacemos lo mismo Una Dos Tres Cuatro Vamos Acá atrás Lo mismo Una Dos Tres Cuatro De este lado Exactamente lo mismo Una Dos Tres Cuatro Listo Y ahora simplemente Hay que rellenar Todo este cuadro Y listo Hemos completado Toda la plataforma Y se tiene que ir viendo De esta manera Y por cierto Que bello Se ve el pantano Con shaders Muy bello Completada la plataforma Simplemente tendremos Que quitar Estos cuatro De aquí Tenemos que venirnos A uno A uno De los lados Y poner un bloque Temporal Y empezar a poner Bloque de construcción Y vamos a tener que Rodear todo Lo que viene siendo Esta plataforma ¿Vale? Hay que cerrarla Toda Listo Cerrada toda Hay que venirnos Al medio La plataforma Que serían Estos dos bloques De aquí De este lado También son Dos bloques Pum pum Del otro extremo Pues igual Dos bloques Básicamente El centro De estos Siempre van a ser Dos bloques Y después Necesitamos Hacer lo siguiente Que es A cada lado Contando El bloque de tierra Que tenemos aquí Hay que alejarnos Once bloques Así que vamos A hacer lo siguiente Desde este Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Completamos Esta parte De aquí Y a los otros lados Pues hay que hacer Prácticamente lo mismo Ahora teniendo Los cuatro lados Listos y preparados Hay que irnos A una de las puntas Y de cualquier lado Hay que expandirnos Tres bloques Una Dos Tres Después bajamos Uno Y nos volvemos a extender Tres Una Dos Tres Ahora aquí bajamos Uno Pero nos expandimos Para acá Dos Uno Dos Ahora de aquí En diagonal Hay que agregar Cuatro bloques Una Dos Tres Cuatro Y quitamos Estos de aquí Adentro Debería ir quedando De esta forma Ahora de aquí Nos tenemos que sacar Uno Y nos extendemos Dos Quitando este de aquí Hacia acá Y nos expandimos Tres Una Dos Tres Otra vez lo mismo Una Dos Y tres Para poder conectar Con este lado Quitamos Este de aquí Este de aquí Quitamos Este de aquí Este de aquí Y vamos a contar Una Dos Tres Bajamos Una Dos Tres Bajamos Una Dos Luego aquí Una Dos Tres Cuatro Luego aquí Son dos Quitamos este Una Dos Y tres Y hacemos lo mismo Para este lado De aquí Una Dos Tres Bajamos Uno Después Una Dos Tres Bajamos Uno Una Dos Y luego de aquí Cuatro En diagonal Hacia allá Entonces llevamos Una Dos Tres Y este sería El cuarto Quitamos Estos de aquí Una Estos de aquí Lo quitamos Absolutamente todos Y después De aquí Perdonar Ya me he caído Y de aquí Simplemente Sacamos Uno Dos Después Sacamos Aquí Desde aquí Mismo Una Dos Tres Sacamos Uno Una Dos Y tres Y quitamos Esto de aquí Tuve aquí un percance Con el pequeño árbol Pero no pasa nada Es bastante sencillo De hacer Y así de sencillo Completamos Lo que viene siendo Este pequeño Círculo De aquí Ahora como habrán Adivinado Hay que cerrarlo Todo con tierra Pero en esta ocasión Primero que nada También hay que Poner uno más Aquí en lo que viene siendo El borde De la zona De De matanza De los slime Vale Entonces completamos Esta parte de aquí Y después Ahora sí que sí Podremos Pues Completar Todo Las secciones Estas Todo esto Hay que cerrarlo Perdonar Aquí me he equivocado Y por cierto Tengo que comentar Que estamos En la altura 68 Justamente Donde deben de estar Nuestros Hongos Y bueno gente Ya hemos completado Y se tiene que ir Viendo de esta forma Ahora bien Simplemente Hay que empezar A rodear Todo lo que viene siendo Nuestro perímetro Una vez más Con nuestro bloque De construcción Elegido Y así se ve Bordeado Todo esto Y ahora Hay que irnos Por aquí Y empezar A subir Tres bloques Vale Una Dos Tres Y hay que hacer Todo esto En todo nuestro Perímetro Y los de mi gente Ya hemos subido Tres bloques Todo esto Y antes de continuar Quiero hacer aquí Un inciso Y es que Tengo Lo que viene siendo Sigilo rápido En los pantalones Y he de decir que Construir esto Con sigilo rápido Es una barbaridad Dicho esto Vamos a continuar Comemos Y tendremos que venir Aquí abajo A colocar Dos bloques temporales Por aquí Y después Necesitamos colocar Dos cofres dobles Aquí mismo De esta Siguiente forma Y lo de aquí abajo Ya lo podemos quitar Vale Agarro esto por acá Y necesitamos subir Directamente Aquí arriba A los cofres ¿Por qué? Bueno porque aquí Necesitamos rodearlos Con pared O muro Llámalo como quieras No sé como lo conozcas Es básicamente lo mismo Pero lo tenemos que hacer Un bloque fuera Para eso Colocamos el bloque temporal La pared Quitamos el bloque temporal Y ya podríamos Rodear todo Esto De la siguiente manera Vale Ahí me he equivocado No pasa nada Ahora lo quito Me voy por aquí No puedo pasar Bueno Esta no me la sabía Ahora sí Pongo Pongo Y quito Y tendría que verse Pues así Prácticamente Ahora Ha llegado el momento De ahí En ese huequecito Colocar Un golem Vale Y para ello Necesito Lo siguiente Que creo que no me las traje Pero bueno De todas formas Tengo hierro de sobra Tenemos que preparar La calabaza La calabaza tallada Y esto se hace Simplemente agregando Una calabaza Con las tijeras Dándole Y ya nos da Pues La calabaza tallada Ahora bien Creo que esto De invocar Un golem Nos da Un logro Y creo que no No lo he hecho Así que vamos a verlo A continuación De hecho Debe ser uno Más arriba Quitamos ese Son una Dos Tres No son dos Quitamos este Perdonar Es que hace mucho Que no invoco yo Un golem Tiene que ser esto En cruz Y luego La calabaza Encima Y Ahora Estoy tonto Si Efectivamente Ignoren eso Ahora si Perfecto Lo tenemos Guardaespaldas Y ahí tenemos El logro Increíble Y ahora simplemente Hay que subir Esto Un bloque Más Vale A ver si puedo Alcanzar el de ahí atrás Si Una Dos Vale Perfecto Uno más Simplemente Uno más Hay que rodear esto De tal forma Que sus ojos Se vean ¿No? Eso porque Esa sería la altura De su hitbox Básicamente Subimos por aquí Terminamos de rodear Y le damos Ahora mismo A la hitbox Para que lo veamos Subimos Le damos A F3B Y ahí está La hitbox Básicamente Viendo Al ras De las paredes Y bueno mi gente Ahora vamos A venir con la pala A todas las orillas Básicamente Del perímetro Y hay que darle Con el clic Derecho Para hacer Este camino De tierra Y aquí si Unimos esto Vale Unimos las esquinas Y lo hacemos Todo así Hasta Regresar Ahí Y ahora Prácticamente Tendríamos que poner El techo Mi gente Pero antes de eso Vamos a tener que agregar Algunas antorchas Aquí Porque cuando vayamos A poner el techo Pues va a estar Totalmente oscuro Y no queremos Que los bichos Spawneen Y cuando vengamos A plantar Nuestros champiñones Tengamos Complicaciones Como algún creeper Que spawnee Y que explote O algo por el estilo Puestas las antorchas Ahora si que si Vamos a continuar Poniendo pues El techo Desde esta orilla Vale Todo Hay que completarlo Entonces pasamos Por aquí Así de esta forma Y listo mi gente Hemos completado Todo el techo A excepción De esta pequeña parte De aquí Porque aquí Donde está el golem Pues van a ir Bloques enteros Básicamente son Es un 4x4 Perdónar Y justo arriba De estos bloques Hay que colocar Botones Para evitar Que spawneen Cosas aquí Cuando estemos En la zona AFK Y demás Y ahora Hay que meternos En uno de estos lados Y hay que empezar A quitar Las antorchas Pero cuidado Con que no spawnee Spawnee Perdón Algún enemigo Ni nada Así que vamos a quitar Unas cuantas Para poder ir Agregando Los champiñones Que por si alguien No lo sabe Los champiñones Solo se pueden Agregar Donde hay Oscuridad Donde está Oscuro Y obviamente Lo vamos a agregar En todo Donde hay tierra Menos aquí En el camino este ¿Vale? En el camino de tierra Ahí no Todo el demás Se agrega ¿Y por qué agregamos esto? Bueno Porque los champiñones Marrones Van a evitar Que aparezcan Spawneen Los mobs Normales ¿Ven? Aquí no me dejó Poner Porque está La luz Ahora sí Me deja Así evitamos Que los enemigos Normales Spawneen Y pues Solamente Puedan aparecer Los slimes Cuando estemos En la zona AFK Así que Nos vemos En un momento Y pues listo Mi gente Ya hemos Completado Esta locura De poner Absolutamente Todo lo de tierra Con honguitos Y se preguntarán ¿Cómo funciona Esta granja? Bueno La idea es que Aquí van a estar Spawneando los slimes Y los slimes Se van a sentir Atraídos Más que atraídos Van a tratar De atacar Al golem De hierro Y ahí es cuando Los slimes Van a ir directamente A nuestra trampa Que es la Plataforma De bloques De magma Y simplemente Nosotros hay que agregar Ahora mismo En cada esquina Una covetita De agua De agua Y cuando los slimes Perezcan Totalmente Todas las bolitas De slimes Se van a ir Directamente Ahí al centro Ahora bien ¿Cómo salimos Nosotros de aquí? Pues es bastante Sencillo Simplemente Tendremos que romper Uno de estos De aquí Y bajamos Por aquí Lo volvemos a colocar Y listo mi gente La granja Estaría Prácticamente lista Vamos a subir Por acá A hacer Otra cosita más La vemos desde arriba Y se ve Increíblemente bien Vale Ahora simplemente Hay que venir Aquí al centro Quitar uno de los botones Y tendremos que subir 120 bloques Vale 120 bloques Son exactamente Un stack Y 56 De andamio Así que los ponemos Subimos Y nos vemos Ahí arriba Y bueno gente Ya hemos llegado Hasta el tope Por ahí tenemos Una cabaña de brujas Que a lo mejor Hacemos una granja de brujas En algún futuro Pero bueno Estando aquí Tendremos que hacernos Una pequeña zona AFK Y listo mi gente Y nos vamos a quedar Aquí por lo menos 5 minutitos Para hacer los cálculos Y ver Cuánto produce Esto Y bueno mi gente Ya han pasado Los 5 minutitos Ya fuera de cámara Pues estaré arreglando De mejor forma La zona AFK Y vamos a ver Lo que nos interesa En esta ocasión Es ver Cuánto ha producido La granja de slime Sobre todo Si ha producido Algo que yo Esperaría que si Y yo confío Sinceramente En mis habilidades Así que vamos a ver Que onda Bajamos por aquí Uh cuidadito Bajamos por acá Listo Otro poquito más Otro poquito más Y vamos a ir Directamente Pues A los cofrecitos A ver Que onda Estamos aquí Perfecto Vamos a ver Los cofres Y vemos Si esto ha producido Bastantito O no Esa es la otra ¿No? Vale Colocamos esto De momento Para ver si puedo Subir por aquí Perfecto Y tenemos Efectivamente Granja de slime Mi gente En 5 minutos Esto ha producido 1 2 3 4 5 6 7 Stacks 7 Stacks Ha producido Esto De bolitas De slime Lo cual Es bastante La verdad Seguramente Les estará apareciendo En pantalla Cuanto Cuanto Sería En una hora Pero Joder Seguramente Es muchísimo Pero por fin Tenemos Granja de slime Mi gente Así que hasta aquí Llegaría El episodio De esta ocasión Así que por favor Coméntame Que te pareció Sobre todo Dime Si ya conocías Esta granja O no Yo la verdad Es que no Y funciona Que te cagas Y nos veremos En el siguiente Episodio Mi gente Chao Chao